¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de la sección del Rey del combate. En esta ocasión estamos ante el Rey Zebanian contra el aspirante Emma. Vamos a ver qué tal están. De hecho ya están jugando, solo que yo me devolví porque ya habían empezado para verlo desde el principio. Hace días que no hago nada para YouTube en cuanto a videos, así que estoy un poco noob en cuanto a todo, básicamente, rudo. Entonces, pues bueno, quiero hacer un video hablando de por qué están inactivos. Igual ya se los comenté en una publicación en la comunidad, básicamente. Pero bueno, no me quiero aquí meter cosas extras que no tienen nada que ver con ese extremo sobre el combate. De hecho ya va... está teniendo problemas, Zebanian. Pero bueno, a ver, vamos a ver cómo le va con Leviatán. Qué buen nombre es este. No sé, tiene... me gusta ese nombre, Leviatán, Leviatán. Aunque yo lo asocio más con cosas del mar, ¿no? Leviatán es algo... es algo del mar, del agua. Bueno, no sé, a ver. Está quemado, así que... pero supongo que lo tiene especial. Así que no le afectará demasiado la quemadura. Ok, está haciendo huracán, si eso es especial, por favor. De hecho, el huracán... bueno, vendaval. Sí, supongo que es vendaval. ¿Por qué le cambiaron el nombre? ¿Es huracán? Bueno, no importa. El caso es que este ataque es de mis favoritos del tipo volador. Pero falla mucho, entonces puede ser que si no lo llevo con ningún Pokémon. Pero bueno, ya. Estoy desvadiendo. ¿Qué me pasa? Este además está rozando. Tiene un buen equipo. Ok, le mete las piedras. El Rey DDD, o sí, o sí. La tenía que llevar a Sebastian. A Sebastian le gusta mucho King DDD, así que... Le lleva en su honor con este Empolion, así que perfecto. Gold Switch va a cambiar, ok. El Miskaondas. ¿Qué pro? El Babas. Voy a ver los nombres. ¿Qué pros? Ok, le aumenta el ataque especial. Supongo que porque... ah, ¿cómo se llamaba el ataque? Que... no iba a decir Beleta, pero Beleta es otra cosa. Pero bueno, pues... Ah... Es una buena habilidad, o sea, recibe el golpe de tipo agua, no le afecta y le sube el ataque especial. Está bastante bien. Ok, lo quiere quemar, lo cual le afectaría mucho a Sebastian, se bustea. Puede hacer el... No, me acuerdo que lo quiere matar de un golpe. Es que también está la estrategia con este Pokémon de hacer el... El cambio. ¿Cómo era ese ataque? Ah... Ah... No me acuerdo cómo se llamaba el ataque, pero bueno. Relevo, algo así. Ok. Para trasladarle las estadísticas a otro Pokémon. Ok, le hace el Zeta. Ese es el Zeta. Oh, lo mata y se aumenta todas las características. Oh, no. Y además tiene una ventaja abismal de estar estresando a Sebastian y yo aquí delirando como un pro. Pero bueno, ya extrañaba delirar aquí en los videos. Que, ah, estoy feliz. Que le hace bastante daño con este ataque. Se me hace que es un ataque característico de este Pokémon. Wow, el pro. Ok, se envenena la estrategia básica de todo Flyscore. El antídoto, el tóxico, lo elimina perfecto. Estuvo bien porque iba a causar más problemas entre los que parecían. O sea, busteado. Un Pokémon bastante fuerte. Wow, wow, wow. A ver. Ok, Tapu Lele. Vamos a ver qué tal le va. ¿Cuál será el Pokémon insignia de... De Ema? De Ema. Bueno, yo tengo una lista. Aquí en mi compu. Bien, perdón. Ok, lo debilitan a él mismo. Le queda Incineroar y tiene desventaja, eh. O sea, es neutro básicamente, pero igual. Tiene que tener cuidado a Zebanian porque está a punto de perder su corona. Y le quedan cuatro Pokémon a Ema. Pero bueno, tres están tocadas. De hecho, todo el equipo está tocado de Ema. Así que si Zebanian hace un buen trabajo, puede debilitar a todos. O sea, no hay que subestimar al Incineroar. O sea, entró a ellos. Entró a Smash. Ok, se recuperó un montón. Wow, le hace bastante daño. Le quita... Chose Specs. Ok. Ahora le va a hacer menos daño. Focus Blast lo falla. Uh. Ok, por eso le hizo tanto daño el Moon Blast. Ok, lo debilita. Les digo, eh. Le queda todavía el Mega Pit. O sea, se hace bastante daño. Está quemado. Si aguanta el golpe. Es que el problema de Incineroar es que es lento. A ver, Ema. ¿Tengo a Ema aquí? Eh. Ah, tengo el nombre de su equipo que se llama Akala Legends. Pero a veces lo cambian. O sea, me dicen el nombre y luego lo cambian. Pero no tengo su Pokémon insignia. Ok, luego vemos cuál es. Bueno, yo supongo que es Mega Pit. Pero no sé. Hiper rayo. Ok, lo queda terminado. O sea, lo líquido tal cual. Ok, entonces Ema se corona con la... Con la corona. Ah, va a irme la redundancia. O sea, el pro. O sea, se hace el rey del combate. Venció a... A Sebastian. Ok. Eh, Sebastian está como remontando. Pero es que... Eh... Ema fue con todo, eh. Desde el principio. O al menos no sé si... Eh... Llegamos a ver el último turno. Sí. Sí, pero ahorita estaban pensando, ¿no? Es que como les digo. Ya viene a empezar el combate. Pero era como en vivo. Que comida. Yo me devolví para verlo todo desde el principio. Así que felicidades. Y agradezco a... A... Tanto a Ema. Como a... A Sebastian porque es que empezamos un poco tarde esto. Entonces ya no había mucha gente activa en el chat. Entonces, eh... Pensé que a lo mejor ya no iba a alcanzar a... Hacer los combates hoy. Pero pues al menos alcanzamos. Y entonces ahorita vamos a ver el siguiente combate. A ver contra quien le toca jugar. Ema. Ahí está. Ya empezó, ya empezó, ya empezó, ya empezó. Ok. Justo llegué a tiempo para ver el combate. Ahora sí desde el principio. Es que yo me quería meter en el chat y no me dejaba. Y dije, ¿por qué no me deja? Y es que no me había logueado. Y pues, jaja. Pues qué menso. Pero bueno. Vamos a ver el combate contra el actual Rey. Que es Ema Dean. Se acaba de coronar hace como... 10 minutos, 5 minutos. Así que vamos a ver qué tal le va con su nuevo equipo. Y pues al parecer justo el mismo equipo de... De aspirante. Así que pues bueno. Igual pues es que tiene. Y va contra este Godwiz. Vamos a ver qué tal le va. En este caso le tocó a Godwiz. Porque algunos competidores en la lista. Tenemos una lista con todos los miembros. Y conforme va cada semana. O sea, tenemos dos aspirantes para una semana. Otros dos para otra. Y como no estaban los dos para esa semana. Bueno, uno de ellos. Entonces nos recordemos a la siguiente. Y si no estaban estos dos. Pues a la siguiente. Y el que estuviera disponible. Pues. Y estuviera más arriba en la lista. Pues ese le iba a tocar el combate. Básicamente. Entonces. Pues luego tengo que reacomodar todos los... Todos los integrantes. Todos los miembros ahí de la lista. Para ver quién le toca. Para ver quién le toca la siguiente semana. Y pues bueno. Ok. A ver. Shokul. Ok. El muro. El Pokémon muro. Bueno, el mini muro. Para ver esta. Pero vamos a ver qué tal le va. El Shunky. ¿Qué pro? El nombre. Proazo. A ver. Bueno. Ahorita lo que están aquí pensando. Pues. Bueno. Es que les quiero comentar un montón de cosas. Pero es que les digo que no quiero comentar nada. Quiero hacer un video específico. Para un gran cambio. Que va a haber en el canal. Es lo único que puedo decir. Pero va a ser un punto y aparte. Va a ser algo completamente. Genialístico. Bueno. No sé cómo lo vayan a tomar la verdad. Pero pues yo lo veo como una oportunidad. Básicamente. Así que. Pues bueno. Vamos a ver. Esto supongo que lo hago todo. Que se estábamos mucho aquí. A ver. Parece que hubo un cambio. Perfecto. O justo. Lo hago a la medida. Ok. Tóxico. No sé qué está diciendo esto. Ya. Ya deliré en el otro combate. Por favor. Dejé un cintrante. Cintrante. Vamos a ver. Tóxico. Están intoxicados los dos. Vamos a ver qué tal. Qué tal les afecta esto. Yo supongo que el. Se llama adolescente por la habilidad. No respondón. Bye. El pro. Esa época del babas. Vamos a analizar. Bueno. Mira. Lo que estamos aquí esperando. Vamos a analizar un poco el equipo de Gorbys. Por ejemplo. Ok. Tiene este Pokémon. Maldita sea con yo. Mi manía. No prenderme los nombres. Que tiene la estrellita. El de Mario Galaxy. Básicamente. Ese Pokémon me gustó mucho. Y me gustaba. Me gustaba mucho su habilidad. Que básicamente. Es un Pokémon. Muy defensivo. Con esa armadura. Pero cuando se rompe. Esa armadura de piedra. Se hace súper rápido. Bueno. Tampoco así. Súper rápido. Aumenta su velocidad. Y su ataque. Pero su defensa baja. Yo no. He sabido utilizar bien. Ese Pokémon. Siempre. Según yo. Estaba ratísimo. Y cuando lo usaba. En. Competitivo. Me lo destrozaron súper rápido. Entonces. Como que. Hay que saber. Utilizar ese Pokémon bien. Hay que saber. Aprovechar bien. Sus defensas. Hay que ver bien. Cómo poner. Acommodarle los. Los Eps. Por ejemplo. Yo la verdad. Ahí es donde fallaba. Yo lo veía más como. Un Pokémon veloz. Pero a lo mejor. Lo más recomendable. Es llevarlo más tanque. O no sé. Es. Un mundo completamente diferente. A mí. Y Emma tiene la ventaja. Emma está. Protegiendo bien su corona. Que saca al boy. Carona. Al su. Ok. Psíquico. Ok. Lo aguanta con el. Con la banda focus. Ok. Se gustea. Ok. Puede venirse a la contra. Ok. Hace un cambio. Ok. No sé. No se va a afectar por el. Por la telaraña. Porque le evita el Pokémon. Así que. Así que. Buen cambio. Por parte de Emma. Está gusteado. Pero se hace que va a hacer un cambio. A menos que tenga un ataque. Que le haga daño. Al. Al Rotom. Que yo lo dudo. Que tenga un ataque. Que le haga. Si fuera neutro. Tal vez. Pero ya ven. Ya vimos que. Que le hice. Ok. Saque de fuego. No lo debilito. Se recupera bastante. La Wiki. Ver. Y cuál es esa valla. Me suena. Pero. Le recupero un montón. Hay que hacer investigación. Sobre esa valla. A ver. Voy a investigar. Ok. Antes de ustedes. Aprendo mucho del competitivo. A ver. Wiki. Ver. Y no voy a investigar aquí. Que pro. Jojojo. Ok. Tapu Lele. Eh. Wikidex. Que pro. Ay Dios mío. Vaya. Aquí voy a aprender un montón. Y me voy a hacer el. El Master Pro. ¿Qué es esto? Me sale. Israel. ¿Quién es? Israel Barry. Bye. Ah. Es que lo puse mal. Estoy muy atrasado. Ok. Saca a adolescente. Ay Dios. Vaya Wiki. Aquí está. La. La valla de la Wikidex. Ok. Se tormenta de hojas. Se aumenta el ataque especial. Por su habilidad. Está rotísimo el. El Tapu Lele. Pero le debilita. Gorghuis está contra la pared. Vamos a ver cómo utiliza a este Pokémon. Gorghuis se llama. Supongo que es su Pokémon insignia. No. Lo debilitó. No. Yo quería ver su potencial. Le queda el Irodacti. Lo bueno es que es muy rápido. Pero es Scarf. Si lo recordamos. Es Scarf. Bueno. No sé qué. O sea. Es de que se. Se estanca en un movimiento. El Tapu Lele. Pero no. No me acuerdo cuál. Cuál objeto tenía. Si el pañuelo elegido. O la cinta elegida. Terremoto. Escaldar. Lo aguantas. Eso me sorprendió. Que lo aguantara. Ok. Está intoxicado. Intoxicado. Ok. Lo aguanta. El Baba. Rotísimo. Ok. Y se debilita. Y Emma. Mantiene la corona. Lele. No perdió ningún Pokémon. Glor. Emma. Rotísimo. Emma. Tiene. Una. Fama en este canal. Porque en un torneo. Si no estoy mal. ¿Sabe que sí fue Emma? A ver. Puede que aquí le esté acusando cosas que ni acaso. Hicimos un torneo. En el cual se valía cualquier tipo de Pokémon. Pero. Hágan de cuenta que todos. Cuando hicimos los equipos. Elijimos un. Pues Pokémon a lo loco. ¿No? O sea Pokémon tal cual a lo loco. Pero Emma fue el único. Entre comillas listo. Que eligió puros legendarios. Y nos destrozó. Entonces pues. Tenía. No sé si llamarlo mala forma. Porque ganó el torneo. Pero porque. Fue el único que eligió. Así como mil legendarios. Y pues. Nos destrozó básicamente. Y pues bueno. Vamos a dejar el video por aquí. Espero que les haya gustado. Gracias a Emma. A Godwiz. Y a Sebastian. Por haber jugado esta semana. Les recuerdo que ya tenemos el chat de Twitter. De hecho el Twitter se los voy a dejar en la descripción. Para que me sigan. Y ahí los puedo agregar al chat. Para ahí seguir. Comunicándonos. Baita ¿no? Y pues. Escoge el salario de ustedes. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.